Alcaldía Municipal, motivos para creer y avanzar, Cibaté 50 años. Acudiendo a las políticas de salud mental en la población, se viene trabajando a través de la red de buen trato en temas de habilitación de centros de escucha. Las capacitaciones están dirigidas a coordinadores, psicoorientadores, psicólogos, trabajadores sociales y todos los actores que intervienen en esta temática. Salud mental corresponde a las diferentes acciones que venimos desarrollando con el fin de reducir problemas como la ideación suicida, el consumo de sustancias psicoactivas e incluso el embarazo a adolescentes. En ese sentido, pues estamos trabajando a través de la red del buen trato y en la misma surgió la necesidad de capacitar a los psicoorientadores, a los psicólogos, a los trabajadores sociales y a los coordinadores de los diferentes colegios, así como también de las oficinas de desarrollo social y salud, en un tema muy importante que viene contemplando la resolución 518 del 2015, que corresponde a la construcción o a la habilitación de centros de escucha. Los centros de escucha son unos espacios donde las personas que tienen algún tipo de dificultad relacionada con la violencia, con la ideación suicida, con el consumo de sustancias psicoactivas, no solamente jóvenes sino también mujeres, hombres, adultos mayores que requieran ser escuchados, que requieran un apoyo emocional en estos diferentes flagelos que sufren las personas en temas de salud mental, puedan tener un espacio donde puedan asistir y ser escuchados por profesionales. Por eso en esta oportunidad pues estamos capacitando a aquellos profesionales que ya vienen trabajando en el municipio para que aprendamos a construir este centro de escucha y podamos también apoyar esas dificultades que se vienen presentando y que también agobian a la comisaría de familia, pues porque la demanda es muy grande de casos y pues sabemos que hay casos que simplemente con tener un profesional que nos escuche, pues podríamos apoyar o orientar las rutas de atención para que estas personas pues puedan superar esta situación de salud mental. La encargada de estos talleres es la reconocida psicóloga y profesional especializada en temas de salud mental, docente universitaria, investigadora en temas de familia y pareja y conferencista a nivel nacional e internacional, Gloria Sierra. El municipio hace una inversión importante para que una de las profesionales en temas de salud mental, la doctora Gloria Sierra, que ha sido reconocida durante muchos años a nivel nacional por su alta experiencia en los temas de duelo, en el manejo de duelo, de prevención de suicidio y pues obviamente que tiene una experiencia universitaria y académica muy amplia, pues venga a darnos esta capacitación, una capacitación que tuvo una duración de 20 horas, en la cual participaron 35 personas profesionales del municipio y que son ellos los que van a generar una propuesta para que este centro de escucha pueda ser una realidad en el año 2018 y podamos, digamos que contar con este servicio para todos los habitantes del municipio. Alcaldía Municipal, motivos para creer y avanzar, Cibaté 50 años.